Muy buenas noches a todos nuestros amigos del canal Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes, hermanos, una charla muy importante y de hecho, más que importante, es preocupante porque estamos viviendo una época, hermanos, donde el engaño, como dice el título, y la psicología oscura está tomando cada vez más fuerza y es necesario que usted pueda aprender a cuidarse y también aprender a detectar quienes están practicando esto inconsciente o conscientemente. Bien, permítame... Ok, bien. Estamos, hermanos, compartiendo una serie de charlas que tienen que ver con mística y señales del fin de los tiempos. En esta ocasión, esta charla va netamente enfocada a lo que es el engaño y la psicología oscura. Bien, está basado primero que todo en Mateo capítulo 24. Cualquier persona que lee la Biblia y va a buscar Mateo capítulo 24 siempre va a hablar acerca de las señales del fin de los tiempos, pero se olvida de algo muy importante que ya el Nuevo Testamento y sobre todo en el libro de Mateo nos habla acerca de un texto que a nosotros, yo digo a nosotros a nivel general, antiguamente se nos pasaba por alto y era acerca del asombro que tenían los discípulos de nuestro Santo Mashiach, o Yeshua, o Jesús de Nazaret, como se conoce en el mundo, donde a él le dicen o lo invitan a observar la magnificencia del Templo de Jerusalén, donde los discípulos, que algunos piensan que no eran los discípulos directos de Jesús, sino que eran otros discípulos que también lo seguían, pero que no estaban tan comprometidos. Bien, y esto es un tema de análisis porque estos discípulos le dicen a Jesús, mira, observa este templo, los edificios, mira qué maravilla, y Jesús responde con una pregunta, o sea, responde a la pregunta o a la afirmación diciendo que no quedaría piedra sobre piedra y que no sería derribado. Cualquier persona que estudió, por ejemplo, la historia del Imperio Romano, se va a dar cuenta que Jesús estaba profetizando, nuestro Mashiach, o Mesías, estaba profetizando acerca de lo que iba a quedar, pero se olvidan de un detalle muy importante que es analizar por qué lo dijo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Por favor pongan atención, hoy día vamos a estudiar un poco de Herodes y también un poco de Nicolás Maquiavelo. Pero, como les digo, este no es un estudio, es una charla. Probablemente, si ustedes están interesados en que profundicemos un poco más, obviamente lo vamos a hacer, pero para eso también necesitamos de vuestra interacción. Bien, que ustedes nos digan, mira, a mí me interesa este tema, he buscado darte información de lo que es la psicología oscura y la pregunta es qué es lo que es la psicología oscura, qué tiene que ver con la Biblia, qué tiene que ver con el engaño. Para los que van a, antes de buscar en Google y todas esas cosas, la psicología oscura es una especie de entrenamiento o una investigación estratégica de herramientas que se utilizan especialmente en la programación neurolingüística que tiene que ver con esos aspectos que las personas quieren ocultar y que estas herramientas que sirven, por ejemplo, la programación neurolingüística que sirve para poder ayudar a otras personas a sacar de ellos los traumas, las trancas, acá en Chile le llamamos trancas, las dificultades psicológicas, emocionales que tiene la persona. Hay una rama que estudia esto para poder manipular, para poder controlar, para hacer guerra psicológica, para embaucar, para engañar, para mentir, para hacer trampas y usar a las personas sin que ellas se den cuenta que están siendo manipuladas o usadas y que pueden estar mintiéndote a la cara y a ellos no se les mueve ni un solo pelo, ni un solo ojo en engañarte y mentirte y no importa si es tu familiar, no importa si es un familiar amado, cuando estas personas ocupan esta técnica consciente o inconscientemente logran engañar a las personas y a ellos solamente les importa conseguir sus objetivos a costa de cualquier cosa, incluso hasta de su propia familia. Y en este sentido, hermanos, estamos hablando de que Yeshua o Jesús de Nazaret ya nos advirtió de este tema. Lo que pasa es que nosotros, cuando leemos la Biblia, nosotros no la interpretamos correctamente. La leemos bajo una perspectiva religiosa, una perspectiva netamente que tiene que ver con la religión o con alguna entidad eclesiástica. Pero cuando nosotros la estudiamos bajo la perspectiva de la mística, nos vamos a dar cuenta que tiene todo... La mística estudia todas las profecías de la Biblia y las lleva a un plano superior y que hoy día la gente está utilizando estos términos, pero ya estaban en la Biblia. Esa es la verdad. Entonces, cuando hablamos del engaño, la gente cree que el engaño es solamente mentir, pero no es solamente eso. El engaño es mucho más grave. La psicología oscura, que para algunos es familiar o les conocida, para otras personas no lo conocen. Y sería bueno que ustedes pudieran profundizar en este tema, pero yo les debo advertir lo siguiente. Si ustedes empiezan a aplicar psicología oscura con su familia o con un amigo o con un compañero de trabajo o con cualquier persona que ustedes quieran hacer cosas malas, les debo advertir que las personas que ocupan eso tienen grandes consecuencias y la mayoría que utiliza estas técnicas para mal, obviamente para mal, no para estudiarla y poder defenderse, que eso no tiene que ver con el mal, al contrario, con el bien, sino que van dirigidos a personas que hacen el mal y les gusta hacerlo. Por lo general esas personas tienen problemas mentales y usted va a entender por qué. Por favor, les pido, de verdad, amigos, amigas, que no se salten el video, aunque a ustedes les parezca de repente un poco latoso, latero, que haga muchas previas antes de empezar, es porque para hablar un tema o hablar una charla, debemos hacer una previa para preparar el terreno, porque no es llegar y hablar, sino que hay que preparar el terreno. Si usted encuentra que el video está muy lento, todos los videos en el YouTube tienen una tuerca, le llamamos tuerca a nosotros, a un icono que aparece en el video, donde usted puede adelantar la velocidad por si encuentra que mi voz o la forma que estoy redactando está muy lenta, ya para que usted pueda avanzar más rápido. Pero ponga atención, por favor, con lo que vamos a tratar, ¿ya? Así que les puede servir y probablemente tú no te des ni cuenta y alguien te está engañando o te está manipulando y tú no te das ni siquiera cuenta que lo están haciendo y cuando realmente despiertas te das cuenta que por años lo han hecho y nunca te han dicho la verdad y que ya la escritura me habla que esta técnica o estos principios torcidos o retorcidos oscuros, ya el Mesías o el Mesías, Jesús de Nazaret, ya nos vino a advertir de eso. ¿Ya? Entonces, primero que todo, vamos a basar nuestra charla muy intensamente a volver a releer este texto bíblico. Yo creo que ustedes lo han leído, se lo saben de memoria, pero lo que ustedes no saben es lo que vamos a ver hoy día. O quizás sí, ¿ya? Pero quizás no. ¿Bien? Y, por favor, lo vamos a leer y dice de la siguiente manera. Capítulo 24 de Mateo en el Nuevo Testamento, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estamos hablando de una versión Reina Valera acá, Reina Valera 1960 de la Biblia, que dice sus discípulos. Hay otras versiones que dice algunos discípulos, haciendo entender que a lo mejor o quizás no eran parte de su círculo. Pero, vinieron a mostrarle a Jesús lo impresionante del templo. Y usted va a saber por qué. ¿Bien? El verso 2 dice, respondiendo él, o sea, Jesús, nuestro Mashiach, Yeshua, les dijo, ¿veis todo esto? O sea, ¿ven todo esto? ¿Ustedes me están mostrando todo esto? Bueno, yo les voy a decir algo. De cierto os digo, o sea, es verdad lo que les voy a decir. Por favor, anótenlo. Es como que nuestro Mashiach les dijo, esto no lo olviden porque esto se va a cumplir. Que aquí no va a quedar ninguna piedra sobre piedra. O sea, no va a haber ninguna construcción. Todo va a ser destruido. ¿Bien? Y el otro texto que aparece en el mismo capítulo dice, respondiendo Yeshua, o Jesús, cuando digo Yeshua lo estoy hablando en hebreo, les dijo, mirad o miren, observen, que nadie os engañe. Por favor, acá tenemos que tener estos dos textos muy en cuenta. Y es recomendable que ustedes puedan anotarlo, ya, porque les va a servir para esta serie de charlas que vamos a tener, hermanos. Esto de verdad que es muy profundo y que estamos viendo, hermanos, que se está manifestando. Bien, primero que todo, vamos a ver por qué Yeshua responde de una manera tan certera, tan profética y tan directa. Bien, él no se demora en responder y decir, o bajarle lo humo a estos discípulos, en decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa realmente los edificios de este templo. Sí, pero lo que no sabe la gente, lo que no ha estudiado la gente, es la influencia que tuvo Herodes el Grande en modificar el templo y hacerlo mucho más grande, mucho más bello que incluso hasta el rey Salomón. Ahora, acá, si nosotros lo hablamos arquitectónicamente hablando, probablemente, probablemente, no digo que sea así, probablemente el templo de Herodes haya tenido mucho más, mucho más objeto o mucho más ornamenta, ya sea mucho más oro, joyas, piedras preciosas, que el templo de Salomón. La gran diferencia es que el templo de Salomón tenía espiritualidad, tenía la presencia divina y tenía un poder muy grande que el segundo o el tercer templo no lo tiene. Y cuando digo segundo o tercer templo, en principio va a contradecir quizás muchos estudios que usted está escuchando o viendo por internet, donde se está esperando la construcción del tercer templo, donde proféticamente dice que va a aparecer el anticristo y eso todo lo que usted conoce. El templo de Salomón construyó el segundo templo, atención con esto, el primer templo, Salomón. El segundo templo fue conocido como el templo de Zorobabel, que fue el templo reconstruido de los judíos que volvieron a la tierra de Israel por permiso de los persas. Cuando aparece Herodes en acción y en escena, él les dice, embaucando y aplicando psicología oscura, él les dice yo les voy a construir un templo más grande, pero lo voy a mover en otra parte. Herodes destruyó ese templo y lo movió y lo hizo de nuevo más grande. Por eso que decimos nosotros que ese es el tercer templo. El que están esperando es el cuarto, pero para algunos investigadores, algunos investigadores dicen no, el templo que hace Herodes es el mismo segundo. Y usted se preguntará, a ver, ¿por qué tanto enredo con los templos? Por la afirmación que hace Yeshua. Yeshua dice, de aquí no va a quedar nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que yo no sé? La gente que estudiamos profecía con la ayuda del creador nos damos cuenta por qué esa afirmación y es porque la documentación que usted va a tener que estudiar es investigar acerca de Herodes el Grande, que fue uno de los manipuladores más grandes de la historia. Cualquier persona que vea una película de Herodes se imagina a un señor de gran estatura, así como sin ofender, ya no quiero que se ofendan, una persona con un alto volumen de cuerpo, de masa corporal, así como gordo, así grande, comiendo uva y medio afeminado incluso. En las películas pintores, como llamémoslo así, pintoresco, han mostrado a un Herodes que es una persona que lo único que hace es estar sentado, echado, comiendo uvas, bebiendo licor, mujeres, afeminado, incluso como gay y cosas por el estilo que lo han mostrado en las películas. Bueno, en una sola película han mostrado a Herodes más o menos como él era. Basado en los estudios y en la investigación de Flavio Josefo, se descubrió que Herodes no era para nada una persona que estuviera solamente deleitándose, sino que era un gran y experto arquitecto y constructor, ingeniero y aproximadamente seis disciplinas Herodes tenía en su cuerpo. Llamémoslo así. Era una persona muy inteligente, una persona muy capaz, tenía locuacidad, era experto en las palabras, en la dialéctica, en reunir masas, era un experto orador, era, como les dije, arquitecto, ingeniero. Pero incluso en esos tiempos lo que llamaríamos nosotros constructor civil, ¿sí? Y acá estamos hablando de un hombre que por lo general, con estas ciencias que yo no tengo nada en contra de ellas, pero por lo general las personas que son, llamémoslo así, matemáticamente calculadora, por lo general sufren de narcisismo y sufren de egocentrismo, ¿ya? Ahora, con esto no estoy desmereciendo a ninguna carrera o a ninguna persona que diga, no, oye, ¿sabes que a mí me gusta la construcción civil? A mí me gusta la ingeniería, a mí me gusta la arquitectura. Para nada, yo no estoy para nada en contra, sí estoy hablando que durante todos nuestros estudios por largos años nos hemos dado cuenta que las personas que utilizan más su coeficiente intelectual rara vez tienen una comunicación con su coeficiente emocional, ¿ya? Y te vamos a pedir que veas el video completo porque vamos a explicar ese tema, ¿ya? Pero primero necesitamos explicar quién era Herodes y cómo llegó a convencer a los judíos para desarmar el templo de Sorobabel y armarlo de nuevo. Bien, una de las primeras técnicas que utilizó Herodes el Grande fue el disfraz, le encantaba disfrazarse. Esto lo dice Flavio José Funzulibro, que lo que hacía él en la noche se disfrazaba de vagabundo, se disfrazaba de vendedor ambulante, se disfrazaba de policía, se disfrazaba incluso hasta de mujer en ciertas ocasiones. Él entraba a los bares, tabernas, zonas rojas y lo único que él hacía era recopilar datos. Era un experto detective, incluso él formó un cuerpo de policía interno de espionaje, hermanos, la verdad que sí. Y que cuando dio el golpe final, hermanos, le supo dar, como se dice, a todos los judíos donde más les dolía. Esto significa que él hizo todo un trabajo de investigación, ocupó psicología oscura de alto nivel. Estoy hablando de, primero, de ocupar el engaño, de saber. Y tenía una técnica muy particular que yo les pido a ustedes que tengan mucho cuidado. Por ejemplo, en una conversación, cuando hay personas que empiezan a preguntar, o tú las conoces, ¿cierto? Y empiezan a preguntar muchas cosas personales. Por lo general, estas personas hay que tener cuidado en hablar todo lo que te quieren sacar. La verdad es que ya ha sucedido, y Yeshua lo advierte, mirad que nadie se engañe. ¿En qué consiste? En que muchas veces hay personas que no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, pero cuando quieren buscar o conseguir un objetivo, y quieren conocer a alguien, por lo general siempre empiezan a preguntar muchas cosas íntimas, muchas cosas personales. Es que la conversación no se da fluida o no se da natural, sino que de repente parece hasta interrogatorio, ¿ya? Si hay alguien que de repente te empieza a preguntar cosas, y de la vida, oye, tú eres soltero, eres casado, o eres casada, eres soltera, por lo general hay conversación y preguntas que ni siquiera se deberían hacer cuando hay que hacer algún trabajo, o hay que estar de repente aportando, ayudando a otros. Vamos a la acción, más que intentar tener una relación, me refiero ya sea laboral, ya sea sentimental, o qué sé yo, las personas tienden a algunos a empezar a escarbar o empezar a saber cosas personales, y cuando insisten en preguntarte cosas personales, ahí es donde uno tiene que tener un poco de cuidado, ¿ya? Yo sé, entiendo que hay gente que no lo hace con mala intención, a veces a algunos de puro curioso les gusta conversar, Pero, de repente tú, si tú no estás alineado, ¿cierto?, con la espiritualidad, tú no vas a darte cuenta que lo que están haciendo realmente es buscando cuáles son tus debilidades para después quedarse ellos con el control de cualquier situación. Así que, a eso nosotros le llamamos psicología oscura. Los elementos, los implementos que Herodes utilizó, hermanos, fueron impresionantes. De hecho, se dice que por intermedio de Herodes se hicieron grandes departamentos de espionaje y también de manipuladores, engañadores, artimañas, técnicas. Todas las cosas que tú te puedes imaginar, recopiló todos los datos, ¿sí? Y de pronto Herodes les propuso un plan de trabajo. Antes de ir al templo directamente, lo que hizo Herodes fue facilitarle a los judíos el poder fabricar carreteras, que las carreteras, por lo general, en Israel en esa época eran como todo terreno árido, dificultaba el movimiento, sobre todo en el invierno. Y que Herodes inventó, ¿cierto? El poder pavimentar, el poder aplicar técnicas de asfalto y todo lo demás para tenerles carreteras, ¿cierto? Pavimentadas y para que tuvieran acceso también al país y que hicieran mucho comercio internacional también, ¿bien? Para que en el invierno, ¿cierto? No se formara tanto barrial. Él empezó a aplicar y a trabajar eso. Alguien puede decir, oye, pero si eso es bueno. Pero Herodes lo hizo solamente porque su objetivo era modificar el templo y modificar la religión incluso. Por eso que hay algunos investigadores, me atrevería a decir que, no estoy seguro, si un teólogo o escatólogo llamado José Grau, me parece que él es, la verdad no recuerdo muy bien, pero me parece que José Grau, un gran escatólogo, él aseveraba que el anticristo o Herodes era un prototipo de anticristo porque las artimañas o las técnicas de psicología oscura que utilizó fueron impresionantes y que Israel llegó a sorprenderse por todo lo que Herodes hizo. Entonces, Herodes no llegó y atacó la religión, como lo hicieron, por ejemplo, Antíoco Epífanes, como lo hicieron algunos emperadores, algunos reyes, por ejemplo, Nabucodonosor y todos los demás emperadores o incluso hasta el Imperio Romano. Herodes fue más allá, no atacó directamente la religión, sino que la dejó para el último. Lo que él hizo fue hacer gimnasios, hacer carreteras, hacer acueductos, empezar a darle al pueblo lo que necesitaba e incluso a veces hasta generar, a generar la necesidad, ¿bien? Y una de las cosas más impresionantes que hizo Herodes fue la iluminación. Él, por ejemplo, en ese tiempo, como no había electricidad, lo que hizo fue procesar mucho aceite de oliva, comprar muchos terrenos y algunos robarlos, así de simple, como requisar para el Imperio algunos terrenos de árboles de olivo para fabricar aceite de oliva y poder hacer los que nosotros conocemos como los postes de luz, ¿sí? Estas torres, estos focos, ¿cierto?, que están en las ciudades, bueno, Herodes lo hizo de manera artesanal con aceite de oliva para que las carreteras estuvieran iluminadas, por lo menos las principales, y el pueblo dice que quedó asombrado por lo que él hizo. Lo que él estaba haciendo era preparar el camino para que cuando él les dijera, de hecho eso está en el libro Antigüedades de los judíos de Flavio Josefo, es un libro que, no sé en otros países cuánto costará, pero aproximadamente cuesta alrededor de los 20 o los 25 dólares. Es un libro muy grueso, grande y de mucha materia, donde nos habla de la biografía más exacta de Herodes, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Herodes le propuso el plan a los sacerdotes de poder modificar y agrandar el templo y hacerlo más grande, y un sector del judaísmo se opuso y Herodes lo que hizo fue escuchar y después habló al último. ¿Y qué es lo que hizo él? Él les dice, ¿acaso yo no tengo buenas intenciones con Israel? Empezó a aplicar psicología oscura. ¿Acaso yo no he sido una persona, un constructor, una persona de bondad, que yo le he puesto a ustedes gimnasio, le he puesto acueducto, le he hecho piscinas, lugares de recreación, carreteras, iluminación? Y empezó a dar todo un discurso y él le dijo, yo que soy un servidor de ustedes, quiero agradecer a Dios, al mismo Dios de ustedes, el poder magnificar un templo y hacerlo aún más grande que el templo de Salomón. Y dice 60 codos. 60 codos significa que eran las mismas medidas que Nabucodonosor cuando hizo la estatua para que todos los pueblos y naciones adoraran, era similar a la ecuación o al cálculo matemático y arquitectónico que quería hacer. O sea, él quería hacer del templo de Jerusalén un ídolo, no alguien que viniera a adorar a Dios, sino que quería él hacer del templo el mismo ídolo en forma de templo. Esto es muy delicado, muy heavy, muy peligroso y que me des un análisis aún más profundo. ¿Bien? Entonces, a lo que quiero transmitir es que el que ocupó psicología oscura de alto nivel fue Herodes el Grande porque intentó primero persuadir a las personas durante muchos años en construirle lo que él quería construirle y lo que el pueblo quería tener basado en el espionaje, basado en escuchar conversaciones, basado en contratar personas que se metieran en los diferentes puntos para recopilar datos e información. Y eso fue lo que hizo. ¿Bien? Entonces, otro personaje oscuro es Nicolás Maquiavelo. De ahí se origina, ¿cierto?, la palabra maquiavélico. Que el maquiavelismo, como le llaman algunos, es estrategias o técnicas de manipulación que la verdad, hermanos, son descarados, déspotas, y hoy día la mayoría de la psicología o de la influencia de Maquiavelo está en los gobiernos del mundo. Dejo como tarea, por si quieren leer ustedes a Maquiavelo, hay un libro que se llama El Príncipe y que incluso hasta Napoleón Bonaparte estudió algo de él. Y se van a dar cuenta que todo lo que están practicando la psicología oscura o el maquiavelismo, de ahí viene la palabra maquiavélico, muchos líderes fueron maquiavélicos y hoy día la mayoría de la política a nivel mundial y la implementación del nuevo orden mundial está basado en los escritos de este filósofo Nicolás Maquiavelo. Uno de ellos, el más conocido, El Fin Justifica los Medios. Ese es uno de las filosofías que él implementó y que la gente por lo general para conseguir algo son capaces de vender hasta sus propios hijos. Total dice, yo quiero cumplir mi objetivo y El Fin Justifica los Medios. O sea, si tiene que robar, extorsionar, si tiene que engañar, si tiene que manipular, si tiene que vender su cuerpo, no importa porque necesita llegar al objetivo. Total, lo demás es justificable según esta filosofía retorcida. Entonces la pregunta es, una de las cosas que implementó o que expuso Maquiavelo es que la gente prefiere más el honor que la responsabilidad y eso es algo que lamentablemente ocurre con nosotros, con todos los seres humanos, en que la persona, lo único que quiere, o sea, lo primero que adopta la persona es el reconocimiento de los demás antes que la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que hay personas que están buscando ser honradas y honrados, que sean gratificados, que sean mostrados o revelados y que a la hora de ellos tomar responsabilidades para enfrentar ciertos problemas, ellos utilizan a otras personas para que les resuelvan los problemas. ¿No te ha pasado eso? ¿No has visto? ¿No conoces a alguien así? Bueno, yo creo que sí lo has hecho, sí lo has conocido, sí conoces personas así y que no te quieres dar cuenta o probablemente eres víctima de la manipulación o eres víctima del maquiavelismo y tú no te has dado cuenta. ¿Qué significa eso? Que hay personas que logran responsabilizarse, pero los créditos se los lleva otro, ¿sí? Como por ejemplo, en muchas empresas, yo no digo todas, pero en muchas empresas siempre hay personas que quieren que ciertos trabajadores hagan ciertos trabajos, pero en el fondo esos trabajos los presenta el jefe que los pidió y él lo muestra a otros como que si fuera su propio trabajo. Los créditos y las flores y los aumentos de sueldo y los bonos se los lleva otra persona y no la persona que realmente hizo el trabajo. ¿Me explico? Bueno, este caso le pasó mucho a Nikola Tesla. Ustedes no sé si ustedes conocen a Nikola Tesla, el gran científico de todos los tiempos. Para mi gusto, esta es una opinión, ¿ya? Esta es una opinión personal. Nikola Tesla era el genio de los genios de todo lo que era la ciencia, la electrónica, la electricidad y todo lo demás. Lamentablemente, Tomás Alva Edison, que hoy día cuando te hablan de Alva Edison, ¡Ah, el inventor de esto! O te hablan de Westinghouse, ¿sí? Ah, no, la empresa de la electricidad, Westinghouse, la bombilla, qué sé yo. Y tenemos al final a, ¿cómo se llama? A Marconi, Marconi, el inventor de la radio, le dicen algunos. El inventor de la radio. Y resulta que todos ellos, Westinghouse, Tomás Alva Edison y Marconi, fueron todos ladrones. Todos ladrones. Está documentado, la historia hoy día está sacando la luz realmente que cuando murió Nikola Tesla, la tecnología en esa época se frenó porque la gente, la mayoría de la gente sabía que el verdadero creador de todas las tecnologías que hoy día tenemos, incluso Nikola Tesla ya las tenía él en su carpeta, por así decirlo. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo es esto? El maquiavelismo, hermano, es algo terrible. La persona que tiene esto, consciente o inconscientemente, va a utilizar a otros para que hagan el trabajo, pero los créditos se los llevan ellos, ¿bien? Eso es engaño, hermanos. Y quizás para algunos de ustedes esto les parezca, o empiecen a decir, oye, parece que eso me está pasando a mí. En mi trabajo, en mi familia, siempre hay personas que me piden ayuda y yo ayudo. Y de pronto, al final, las felicitaciones se las lleva el otro. Entonces, ¿qué es lo que dice Nikola Maquiavelo? Pero, bueno, el ser humano lo que prefiere primero es la honra, la adulación y la responsabilidad no lo hace. Entonces, ¿para qué te va a calentar tú la cabeza en ser responsable? Mejor sé tú una persona que busca la adulación y busca los reconocimientos. Y para eso, si tú tienes dinero, contrata a otras personas que hagan tu trabajo y después tú lo presentas como que si fueran tuyos. Amigos, hoy día, actualmente, muchos presidentes nos han mentido en la cara. Yo digo presidentes no solamente de países, sino que presidentes de compañía, presidentes de empresas, presidentes de junta de vecinos, presidentes de incluso hasta de liceo, de colegio, de universidad. O sea, cualquier tipo de presidencia, por lo general, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de las personas que ocupa o quiere esos puestos, tú te das cuenta que en el fondo no están a favor de las personas, no están a favor del pueblo. Ellos están a favor de su propio interés. Están utilizando a la gente para que ellos puedan conseguir sus propósitos, ¿me entiendes? A eso nosotros le llamamos psicología oscura, persuasión, narcisismo, el fin justifica los medios. No me importa si tengo que mentirte para conseguir los objetivos, te engaño. Entonces, eso es lo que plantean ellos, ¿bien? La pregunta es, ¿por qué? Antes de terminar, amigos, antes de finalizar esta charla, quiero que ustedes pongan mucha atención con esto, ¿bien? Existe, bueno, existen muchas cosas, pero existe por lo general, para poder entender un poco lo que es el engaño, es que tenemos un coeficiente intelectual y por otro lado tenemos el coeficiente emocional, ¿bien? Se supone que el coeficiente intelectual sirve para poder ayudar al coeficiente emocional y el coeficiente emocional muchas veces sirve para ayudar al coeficiente intelectual a que no sea tan racional, no sea tan duro, sino que también tenga que tener compasión y tenga que ver con la empatía, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por lo general, las personas que son muy lógicas o las personas que realmente les gusta o adquieren profesiones donde tengan que ocupar mucho el coeficiente intelectual, por lo general carecen de coeficiente emocional o no saben manejar el coeficiente emocional, ¿sí? Me explico. Por ejemplo, tenemos a un astrónomo, yo no digo todos, pero supongamos que tenemos a un astrónomo, por lo general el astrónomo se va a dedicar a su profesión, a su trabajo y cuando hay, ¿cierto?, una persona que es demasiado así de intelectual va a tener problemas con el coeficiente emocional porque no va a saber tratar, si tiene familia la tiene por título nomás, pero no la tiene porque él se acerca, porque él las quiere, lo ama, sino que lo ama a su manera, ¿sí? Eso porque está amando no con el coeficiente emocional, lo está amando con el coeficiente intelectual. Entonces, es muy difícil poder amar a una persona con el coeficiente intelectual. No sé si me entiende. A ver, aquí tienen que trabajar en forma combinada. Coeficiente intelectual, coeficiente emocional. Coeficiente intelectual me sirve para poder yo pensar, para poder diseñar, para poder estar, ¿cierto?, haciendo la lógica, trabajándola bien, ¿sí? Pero cuando no tengo el coeficiente emocional, yo puedo ser una persona bastante soberbia, bastante severa, porque lo único que a mí me interesan son los números de ser muy cuadrados, de ser muy objetivos y tener un objetivo en la vida súper severo, súper estricto. Por lo general, estas personas que caen fácilmente en la psicología oscura, por lo general, les gusta poder tener el control y les gusta poder manipular a otros porque ellos quieren tener o ellos se ven en una vida o en una realidad donde tiene que estar tal cual como ellos lo piensan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el coeficiente emocional que tienen ellos, lamentablemente, se disocian de la realidad. ¿Qué sucede con eso? Que el amor, el cariño, el afecto, para él no es emocional, para él es intelectual. Entonces, si él tiene que conseguir o tiene que engañar o si este hombre o mujer engaña a su esposa o engaña a su mujer, a su marido, sinceramente a esa persona no le importa porque su coeficiente emocional está disociado del intelectual. Por lo tanto, a él lo único que le interesa es satisfacerse. No le importa si tiene que engañar, no le importa a los hijos, no le importa romper con los matrimonios, no le importa romper con la propia relación de sus hijos, a él lo que le importa es lo que piensa, no lo que siente. ¿Sí? Un tema profundo, heavy esto. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? ¿Cuál es la señal de Mateo 24? Que una de las cosas que hizo Herodes fue trabajar el coeficiente intelectual y no el coeficiente emocional. Se sabe de Herodes que asesinó a sus hijos. Yo no estoy seguro si asesinó a tres o a cuatro. Pero que asesinó a sus hijos lo hizo y no le importó que fueran sus hijos. ¿Por qué? Porque él tenía un gran coeficiente intelectual. Por eso que tú te tienes que cuidar y yo me tengo que cuidar. Si vamos a tener un futuro, que ese futuro sea flexible, no rígido. Porque si yo tengo un coeficiente intelectual disociado del coeficiente emocional, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que todo lo que yo vea no va a tener compasión, no va a tener emoción, no va a tener amor, no va a tener cariño, sino que a mí me va a importar lo que yo creo, lo que yo deduzco que puede ser. Por lo general, la mayoría de los déspotas o los maquiavélicos, por ejemplo, se disocian de lo emocional y logran estar disociados con el espíritu. Porque la parte emocional está ligada al espíritu. Por lo tanto, a ellos no le importa el espíritu. No le importa eso. Le importa a ellos de tomar, ¿cierto? O de engañar utilizando estrategias que le convengan a él y obviamente que no va a admitir que esté equivocado porque él va a intentar culpar a los demás y cuando se vea correlado se hace la víctima. ¿Bien? Así que, amigos, de verdad que este tema es un tema para largo. De verdad que sí. Pero a mí como persona, le digo a mí como persona, constantemente debemos recurrir a las profecías de Yeshua, de Jesús de Nazaret, porque él era y es Yeshua, Jesús de Nazaret, es un cabalista, es un místico y que todas las cosas que le enseñaba tenía que ver con la mística y especialmente nos vino a advertir acerca del engaño. Él dijo, mirad que nadie se engañe y le dice a los demás, este templo va a ser destruido y no va a quedar nada. Haciendo referencia a que él no validaba la estrategia que hizo Herodes, el grande, a pesar que el templo era muy hermoso, pero no validó de cómo se construyó. Bien, así que si estás interesado de verdad en profundizar en estos temas, yo agradecería, hermanos, de verdad, como familia agradeceríamos el que ustedes también podamos tener una interacción y poder colocarlo en la caja de comentarios para poder abordar aún más porque todavía no hemos hablado nada de lo que hay. Bien, así que de verdad les agradezco mucho, hermanos, y lo digo siempre con mi familia, porque con mi esposa y yo somos uno, de agradecerle a ustedes por contribuir y también de poder compartir estas charlas que van a ser de gran ayuda. Por favor, compártelo porque va a ser muy necesario porque todavía no hemos visto nada de lo que hay. El engaño y la psicología oscura es mucho más perversa de lo que ustedes se imaginan, amigos. Bien, así que en la descripción del video están nuestras redes sociales y si tú sientes de poder ayudarnos económicamente aportando con lo que tú sientas, también está en la descripción del video la forma de hacerlo. Bien, así que me despido, muchas gracias y bendiciones. 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 Gracias.